Me gusta estar aquí, con esta gente maravillosa, compartiendo en este día tan importante que está acercando. ¿Qué es la fiesta navideña? Y le envió un fuerte abrazo a aquella gente, desde la distancia, le saluda Justo Reveros. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos, acorrucarte entre mi pecho y decirte la verdad, que estoy cansado de engañarme, pensando que te he olvidado. Más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo. No cabe dudar, te estoy queriendo como nunca quise hacer. Volver a verte, es la objeción que ahora me impide hasta la muerte. Si no encontrarte, sería mi vida, este día, el más feliz. A los compañeros navegantes, capitanes, que están, un fuerte abrazo, de parte del Máster, Reveros. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo. No cabe dudar, te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo. No cabe dudar, te estoy queriendo como nunca quise hacer. No cabe dudar, te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo. Volver a verte, es la objeción que ahora me impide hasta la muerte. Si no encontrarte, será mi vida, este día, el más feliz. No cabe dudar, te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo. No cabe dudar, te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo. Espectacular. Gracias. Qué bienvenida, ¿eh? Muchas gracias, Justo Rivero, por honrarnos con tu presencia una vez más aquí en Paraguay Fluvial, ya por segundo año, y justo en estas fechas más que especiales. Así mismo, Diego, muchísimas gracias también al señor Gilberto por esta oportunidad. Gracias también que están aquí atrás de los controles. Muchísimas gracias por el sonido. Excelente. Gracias, Diego. Gracias a vos, Justo, por permitirnos realmente compartir con nuestra audiencia. Y decíamos, Gilberto, en aquella ocasión, cuando ya nos visitaba el año pasado, ¿Veniste con tu hermano en aquella ocasión, Justo? Así mismo, Roberto Rivero. Roberto Rivero, sí. Y... Ahora ya no le quiso pagar a lo mejor. No, nos dieron los números ahí. Hay muchos contratos. No. Sí, sí, sí. Entonces vino solo. Está bien. Viste que los cantantes, los grupos... No, aquella vez vinieron tres. ¿Y ahora? Ahora también vinieron tres. Tres, claro que sí. Ah, también está la señora ahí esperando un bebé. Exactamente. Bueno, decíamos en aquella ocasión, Justo, y Gilberto también a audiencia, lo importante que es realmente todo, tener una persona. Imagínense, Justo Rivero es maestro cocinero, el que cocina a bordo de los barcos. Trabaja justamente en la naviera Mercopar. Así mismo. En la empresa Mercopar. Y él se va cocinando a bordo y cantando y compartiendo, por ejemplo, con los compañeros en distintos lugares. A veces lugares que la naturaleza nos regala, ¿verdad? Con paisajes excelentes en algunos puntos, Justo. Así mismo le digo. Gracias a Dios por este trabajo también. Y también quiero, si me permite un rato. Por supuesto. Le saludo también al capitán Jorge Centurión, también a... ¿Está escuchando? Está escuchando, está escuchando. Claro que sí. A Julio Báez, Cristian Colarte, al práctico Cardoso, y a todo lo que... del remolcador Ramón H, la 12H, y a todos los compañeros, jefe de máquina, a todos los compañeros, un fuerte abrazo. Es difícil pasar lejos de la familia, por ejemplo, esta fecha. Imagínense lo que es Navidad, Año Nuevo, a veces Día de la Madre, Día del Niño, cumpleaños de los hijos. Así mismo. Y el trabajo obliga a estar lejos, pero duele a veces no estar tan lejos, pero no poder llegar a tal lugar. Y la verdad, gracias a Dios, por la tecnología podemos comunicarnos realmente. Eso hace todo, la tecnología realmente. Y no es fácil realmente. A mí me tocó el año pasado pasar con la familia a la fiesta realmente. Por eso pude estar con usted compartiendo también. Y este año, ojalá me toque pasar otra vez la fiesta con la familia, que es lo más importante realmente. Exactamente. En tus tiempos libres, justo también dedicar a la música. A la música. Como profesional. Así mismo. Cuando, en esta semana, sí, realmente estuve, gracias a Dios. Eventos privados, también parte de la comida no todavía. Sí. Es más en la música. ¿Y a qué número la gente te puede contactar? Porque es el, ¿cómo se llama? El combo completo. Cocina, canta. Baila. Hace animación. Claro, animación y castúe. Al cero nueve ocho dos noventa y cinco cuarenta y cuatro cincuenta y dos. Con Justo Riveros. ¿Y apurajé justo? ¿Y apurajé? Es justo y necesario. Sí, ahora quiero cantar el tema, ¿cómo que se acerca la fiesta? Sí. Le vamos a meter algo navideño. Que dice así, maestro, querido. ¡Vamos! 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 Conc tua extraños a mis amigos. ¡A mi cariños de tanta alegría ha puesto mi ser! Aunque rodeado de gente que me quiere, me siento a tra cosmetic y tan solo en esta Navidad. Llega Navidad, din don, din don, campana está Y entre sonrisas y alegres niños, ay como extraño esta Navidad Llega Navidad, din don, din don, campana está Y entre sonrisas y alegres niños, ay como extraño esta Navidad Yo recuerdo también algunos videos que el año pasado se hicieron bastante famosos Inclusive se difundieron en algunos canales de televisión Donde venían cantando ustedes algunos temas navideños con parte de la tripulación Ese ambiente que se genera ahí imagino también que trae sin dudas En esta época, en estas fechas, recuerdos, sentimientos que se mezclan Y bueno, todo eso se puede hasta salvar y hacer pasar con la música Así mismo fue Diego, realmente fue algo único para mí Fue algo único realmente que gracias a Dios pude hablar contigo Y realmente como nos dijeron el capitán, hay que aprovechar el momento Porque es la vida corta Exactamente Y todos los compañeros realmente ahí nos sentimos tan bien Ni por ahí tristeza Ustedes dejamos ahí la tristeza Mientras haya la música y parte de la comida también está todo bien Fíjate lo que vos ofreces dos elementos fundamentales para que uno esté bien La comida y la música Así mismo Pero también como curiosidad que de repente se cocina a bordo en esos días especiales Y la verdad depende mucho también del capitán Que es lo que necesita comer Más en estas fiestas son pesetos al horno, pesetos relleno, pechuga rellena o pavo también al horno Es algo muy tradicional para la fiesta también que se come el 24 de diciembre Y de repente el capitán no tiene un arbolito ahí con los regalos para la tripulación Claro que sí, claro que sí Sí, realmente sí A veces cuando estamos en tierra nos invita realmente Eso es lo que tiene Muchos capitán que conozco nos invitan Para poder pasar también con la familia Lo que miramos más es la familia Lo primero que es la familia también Eso es lo más importante También quiero enviar un saludo a Perla Martínez que nos está viendo de los Estados Unidos Ah, qué bueno Un saludo para ella Saludo a Perla Cocinera también Sí Está ahí y le enviamos un fuerte saludo Perla Bendiciones y abrazos desde la distancia En el streaming de Paraguay Fluvial le escribió a Mau Domínguez Aveiro Que pase muy bien máster con la familia dice También Ramiro Báez gracias por el apoyo también dice Así que muchas gracias a la gente también que está en contacto a través del streaming En el WhatsApp nos llega un mensaje y dice ¿Cuánto le están cobrando por dar la oportunidad al cocinero? Dice Mariano Silva Y dice que Gilberto cobra todo lo que hay que es como un gitano ¿Cierto es Gilberto eso? ¿Eh? No le perdonás a nadie dice Mariano Silva Lo que pasa es que nosotros somos navegantes en la vida Sí Y a veces nos toca aguas buenas a veces aguas regulares y aguas malas ¿verdad? Exactamente Depende somos trabajadores somos luchadores Y algunos de repente que se yo pueden disfrutar hoy en este momento por ejemplo de una maca Debajo de un mango y Mariano lo más probable es que esté haciendo eso Mientras nosotros estamos trabajando Entonces pero bueno estamos de todo en la viña del señor Sí señor Bueno también justo la familia tiene como prácticamente tradición el canto, la poesía Así mismo le digo claro que sí Quiero también mañana estar de cumpleaños mi señora que me está acompañando Felicidades anticipadamente Sí claro que sí Y realmente como que ¿Cómo se llama la señora? Nadia Dávalos Nadia Dávalos Hoy invadí premio ayer No así que anoto Estoy anotando Qué bueno es Para el regalo Para el regalo ya Qué bueno Diego te va a hacer entrega del regalo Qué bueno Qué bueno Bueno te parece si nos deleitas con otro tema musical mi querido Justo Y claro que sí Claro que sí Y con esta música tradicional de la fiesta que dice de los Jusqui Navidad sin ti A todos los amigos compañeros navegantes capitanes Para el Capitán García Un fuerte abrazo Para el Capitán René Canela Un fuerte abrazo Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero adentro es que mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Las lucecitas de mi árbol Parecen tan grande Y entre piñatas y su risa Siento que no estés aquí En el espejo En el espejo veo mi rostro Batabándose mi piel Y la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo un día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedís Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Batabándose mi piel Y la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo un día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Son los deseos De Paraguay Para el mundo entero Con Diego Florentino Y el señor Centro Que bueno Es espectacular La verdad que te agradecemos muchísimo Tu presencia El día de hoy Se nos va La hora nada más El próximo sábado Vamos a estar también Con unos sorteos Justamente Por el día de Navidad Hay algunos patrocinantes También que están Colaborando Con los obsequios Entre ellos justamente Puerto Seguro Fluvial También está La Bodeguita Bar Que tiene cinco locales En Asunción Pero sigan nuestras redes sociales Porque ahí vamos a estar Publicando todos los detalles De lo que va a ser el sorteo ¿Te parece? Y nos vamos con una Última música Excelente Gracias Justo por venir Gracias También a la señora Nadia Muchas gracias Aprovecho también Un gran saludo Definitivamente A todo el sector De la navegación Del Paraguay No solo navegación Justo Rivero Representa a los navegantes Pero también está La gente que trabaja En los puertos La gente que trabaja Dentro de las navieras En algunos casos Astilleros Una enorme comunidad Fluvial también Que se desarrolla A través de la hidrovía Paraguay-Paraná A muchos de ellos Les va a tocar trabajar En estos días festivos Así que Un gran saludo Desde aquí Para todos ellos Así mismo hermano Gracias Justo Con esta música Nos vamos Muchas gracias Por la sintonía Desde algo más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera Sufriendo en la espera De verte Llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé Y no sé dónde está Si no te hubiera sido Sería tan feliz Sería tan feliz Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si quedas diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Gracias Paraguay Fluvial Un espacio exclusivo Con toda la actualidad naviera Portuaria Construcciones navales Y el comercio internacional Del país y el mundo Nos volvemos a encontrar El próximo sábado De 14 a 16 Paraguay Fluvial Fue una presentación de Puerto Seguro Fluvial Astillero Agua PSA Petroleras San Antonio Del grupo Navio South American Logistics Naviship Paraguay SA Auspician Security Site Mercopar América y CRL